En el menú Prueba de componentes del software del FSA se incluye el componente Sensor de revoluciones y de marca de referencia en el apartado Sensores básicos. Para comprobar un componente hay que aplicar las puntas de medición azul y amarilla del canal 1 al componente. Para ello se recomienda utilizar puntas de prueba. Si se requieren otros adaptadores o adaptadores de tamaños diferentes para la prueba de un componente, el FSA cuenta con distintos accesorios opcionales. Las indicaciones para la conexión de estos accesorios se pueden consultar en el menú de ayuda. Una vez que el sensor de revoluciones se ha conectado al canal de medición, se puede arrancar el motor y observar la señal del sensor en pantalla. Es posible detener la señal para realizar otras evaluaciones. A continuación están disponibles las siguientes opciones. F4 para medir la señal mediante cursor horizontal y vertical. F6 para guardar la curva de la señal como curva de referencia en la base de datos de curvas de referencia, a fin de utilizarla en la comparación con señales de otros vehículos. Con F8 se puede guardar un registro e imprimirlo.